El director, que se aseguró aquí un animal que andaba causando al parecer algunos perjuicios ahí en la zona céntrica de aquí de la ciudad. Sí, mira, el día domingo aproximadamente a las 3 de la tarde se recibió una llamada aquí de la policía municipal, ya que se encontraba un perro en el DIP municipal que al parecer había convertido, ahora sí había matado a una gallina y al parecer un perro, ¿sí? Desconocemos al dueño, quien sea, lo tenemos aquí, está decomisado aquí en la dirección de protección civil, hacemos el llamado a la ciudadanía, pues, de que tienen perros y los traen sueltos, esto puede provocar un accidente, ahorita pasó por un animal, podría haber pasado por una persona, ¿no? Entonces yo le pido a la ciudadanía que tengamos mucho cuidado con los animales, o un niño exactamente, así es. Entonces, aquí se encuentra el perro, de raza Bull Terry, color canelo, entonces para que la persona, el dueño del animal, pues, venga para acá y veamos cómo va a quedar la situación, ya que al parecer la persona de la gallina, pues, quiere que también se le cubra, ¿no? El pago del animal. ¿Y se tuvo que proceder para proteger, pues, a la ciudadanía? Claro, sí, se tuvo que proteger, este animal es muy peligroso, que han desuelto, ¿sí? Ya ven que, pues, hay niños en la calle, ancianos de la tercera edad, y esto, pues, puede provocar un peligro fuerte, ¿no? Para ese tipo de trabajo. ¿Puedo acudir aquí a protección civil? Así es, que la persona, si conoce al perro, puede venir y ver la situación. Y acreditarle, claro, puede ser una multa, ¿no? Porque, sinceramente, es muy peligroso que este animal la menciona. ¿Puede acreditar también la propiedad del animal, la persona que lo reclama? Pues, sí, vamos a ver, tiene que presentar algún documento o algo donde compró un animal, porque ahorita puede suceder que cualquiera puede ser dueño del animal, y eso no debe ser el dueño legítimo del animal. ¿Cuál, comence ya, no? Pues, sí, no, invitar a la ciudadanía, más que nada invitarlo, a que tengamos los animales encerrados o amarrados, ¿no?, con una cadena, porque, repito, estos animales son muy peligrosos.